PEGI 18 Lo peor de Spec Ops The Line es que todo lo bueno, lo mejor y lo diferente que es, no lo puede enseñar. Realmente la historia con la interacción, con la trama, las decisiones morales y la búsqueda de hacer sentir al jugador partícipe de sus acciones, son aspectos que están trabajados al máximo. No estás matando monigotes entre el C, estás matando a personas. Si no consigues matarlos a la primera vez, verás como agonizan, llegando a comprobar cada una de las consecuencias de tus actos. Habrá decisiones morales y un arco argumental que, por lo que promete, estará verdaderamente trabajado. Spec Ops The Line puede parecer un shooter más, pero acaso si os pusieran un trailer de Apocalypse Now con las explosiones y tiroteos, ¿no parecería una película de acción más? La guerra como nunca antes la habías visto, una frase utilizada infinidad de veces, pero parece que esta vez, sí, al fin, va a ser verdad. O al menos, eso es lo que parece asomar. Si quieres ampliar los detalles, te invitamos a que hagas clic en el enlace para acceder al artículo completo en hardgame2.com. Spec Ops The Line saldrá a la venta el 29 de junio.